Che, madame, que parlás en francés y tirás bentolín a dos manos, que escabías con petit bien farapé y tenés rigolo bien bacán. Sos un biscuit de pestañas bien arqueadas, muñeca brava bien cotizada. Sos del trianón, del trianón de Villa Crespo, mi longuerida juguete de ocasión. Tenés un camba que te hace gustos y veinte abriles que son diqueros y bien repletos. El monedero va a patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque a los giles marías sin grupo. A mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Campaña, la ilusión que se va y embroca tu silueta sin rango. Y si el llanto te viene a buscar, escurrí tu dolor y reí. Meta champaña, que la vida se te escapa, muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegues al final de tu carrera, tus primaveras verás languidecer. Tenés un camba que te hace gustos y veinte abriles que son diqueros. Y bien repleto el monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque a los giles marías sin grupo. A mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud.